Reporte Diario de Gobierno Buenas tardes, querido pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Los saludamos desde el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, la Casa del Pueblo. Por instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hoy estamos presentando una emisión más del Reporte Diario de Gobierno, con informaciones y orientaciones de interés para todo nuestro pueblo. Hoy es 6 de febrero del año 2017, se cumplen 88 años del nacimiento de ese insigne venezolano, Fabricio Ojeda, periodista, luchador y comandante guerrillero, recientemente honrado con su traslado al Panteón Nacional, decidido por el Presidente de la República, Nicolás Maduro. También es día del cumpleaños del comandante guerrillero Camilo Cienfuegos, héroe de la Revolución Cubana, razón por la cual ratificamos nuestro cariño, nuestro aprecio y nuestro abrazo solidario con el hermano pueblo cubano. El viernes 3 de febrero, el Presidente Maduro participó vía telefónica en un acto con motivo de la juramentación de Edwin Rojas como nuevo gobernador del Estado Sucre. El jefe del Estado instruyó al nuevo mandatario regional a ponerse al frente del proceso de registro del carnet de la patria y a garantizar que los CLAPS lleguen a todas las familias del Estado Sucre. Este sábado fue 4 de febrero y se conmemoraron 25 años de aquel 4 de febrero en que conocimos la voz, el rostro y la fuerza histórica del comandante Chávez. 25 años de aquella rebelión cívico-militar que partió en dos la historia contemporánea de Venezuela al ponerse al frente de las aspiraciones de justicia, de igualdad, de honestidad, de transparencia y de inclusión de las grandes mayorías de Venezuela frente al modelo económico neoliberal que pretendía hacer estragos con la sociedad venezolana en aras de cumplir con la receta del Fondo Monetario Internacional. Con motivo de este 25 aniversario, en horas de la mañana del sábado 4 de febrero, los oficiales y soldados de esta rebelión cívico-militar estuvieron rindiendo homenaje al comandante Chávez allí en el cuartel de la montaña, aquí mismito, cerquita del Palacio de Miraflores, ahí punto de mirada desde este lugar al cuartel de Chávez. Ahí estuvo encabezando la actividad el capitán Diosdado Cabello Rondón y otros insignes dirigentes de este alzamiento militar del 4 de febrero, herederos del comandante Chávez. Y en horas de la tarde de ese 4 de febrero estuvimos en Cuartel Paez, allí en la ciudad de Maracay, donde está la sede del 422 Batallón de Paracaidistas Antonio Nicolás Briseño, la unidad militar que comandaba el entonces teniente coronel Hugo Chávez. Allí el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encabezó un homenaje militar y civil a los hombres y mujeres del 4 de febrero. Hicieron demostración nuestros paracaidistas, hubo homenaje a la figura del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, a nuestro libertador Simón Bolívar y por supuesto al comandante Chávez, el jefe del 4 de febrero. El presidente Nicolás Maduro hizo justicia, incorporó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a su sistema de seguridad social, a 310 excombatientes del 4 de febrero y del 27 de noviembre. También durante este acto, el presidente Maduro encargó a los ministros de Educación, Adán Chávez, y de Comunicación e Información, este servidor Ernesto Villegas, de la producción cinematográfica de piezas que recojan con fidelidad la figura del comandante Chávez para llevarla a todos los rincones del planeta. El domingo 5 de febrero se produjo la emisión número 79 del programa Los Domingos con Maduro. Esta vez, su locación fue la Fundación Villa del Cine, acá cerca de la ciudad capital, en Guarenas, Estado Miranda, Municipio Plaza, donde se erige esta que es una de las grandes obras de infraestructura creadas por el comandante Chávez. Hace ya 10 años, la Villa del Cine viene trabajando y ha producido alrededor de 130 producciones cinematográficas, muchas de ellas con premios internacionales. El presidente Nicolás Maduro hizo un reconocimiento del trabajo denodado de los trabajadores y trabajadoras de esta institución y, además, anunció que va a duplicar la inversión del Estado venezolano en la producción y difusión de piezas cinematográficas para fortalecer al cine nacional que él concibe como un instrumento para la defensa de nuestra identidad y de nuestra independencia cultural. El presidente, además, aprobó recursos para la realización de proyectos cinematográficos y audiovisuales titulados Chávez de Arañero a Comandante y Chávez Comandante de Luis Brito García y la primera fase de la serie televisiva Chávez de Verdad, basada en los libros de Germán Sánchez Otero. Asimismo, el mandatario aprobó recursos para fortalecer la difusión y distribución de películas venezolanas a través de la distribuidora Amazonia Films. Durante su programa de televisión, el presidente Nicolás Maduro acogió la propuesta de la oposición venezolana que le hizo llegar a través del alcalde Jorge Rodríguez de llegar a un acuerdo en el marco de la mesa de diálogo para devolver a la Asamblea Nacional al cauce, al carril de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cosa que pasa por el abandono de la situación de desacato de la Asamblea Nacional frente a las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Insistió el presidente en que a todos los venezolanos y venezolanas nos interesa y conviene la normalización de la situación de la Asamblea Nacional, así como una recuperación de la economía venezolana a lo largo del 2017. Nos veremos las caras en el 2018, dijo el presidente Maduro, mostrándose seguro de que el próximo año será de nuevas victorias electorales para nuestro pueblo. El presidente Nicolás Maduro ordenó la reactivación con ingenieros y trabajadores venezolanos de todas las obras que desarrollaba en el país la empresa brasileña Odebrecht. De esta empresa, el presidente dijo que se autodisolvió como la MUT. Entre las obras a reactivar se encuentra el sistema ferroviario que ha de unir a la Gran Caracas con Guarenas y Guatire, la cual muestra un avanzado estado de ejecución física. Informamos a la colectividad venezolana que en las horas de la madrugada del día de hoy se produjo un ataque vandálico a la línea del sistema ferroviario Ezequiel-Samora, lo que obligó a la suspensión del servicio entre las estaciones de Charallave y Cuba durante varias horas. A las 9 de la mañana, gracias a un operativo de contingencia, pudo ser restablecido parcialmente el servicio. Entre tanto, 12 autobuses de la empresa CITSA estuvieron sirviendo para la conexión física de los usuarios de este sistema con la siguiente estación. Para horas del mediodía de hoy ya debía estar completamente restablecido este importante servicio que favorece a las familias venezolanas que habitan en los valles del Tuy. La Compañía Nacional de Reforestación, CONARE, junto a un voluntariado conformado por ciudadanos de las comunidades caraqueñas cercanas al Guareira Repano, iniciaron tareas de recuperación de las áreas del Parque Nacional que fueron afectadas el pasado 28 de enero por un incendio forestal provocado, según denuncia del ministro del Poder Popular para ecosocialismo y aguas, el coronel Ramón Velásquez. La zona, conocida como Topo Arbelo, comprende unas 4 hectáreas del Guareira Repano que fueron afectadas por este siniestro, cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades. El día de hoy lunes se encuentran a esta hora reunidos los ministros y ministras del presidente Nicolás Maduro en sus respectivas vicepresidencias de gobierno, evaluando la agenda de trabajo en este febrero rebelde. Temas centrales de esta agenda son el despliegue del registro del carnet de la patria, que se ha mantenido en forma exitosa durante las últimas semanas y que ha de reanudarse, como todas las semanas, los días jueves, viernes, sábado y domingo. Hay la instrucción del presidente Nicolás Maduro de que todas las instancias de gobierno se pongan al servicio del éxito de la jornada de carnetización del carnet de la patria. Lo mismo con la meta de 6 millones de hogares atendidos por los CLAPS. El presidente Nicolás Maduro ha sido insistente y reiterativo con su tren ejecutivo en la obligatoriedad de cumplir con esta meta para el próximo 12 de marzo. 6 millones de familias atendidas por los comités locales de abastecimiento y producción. Para cerrar con este reporte diario de gobierno, les tenemos de obsequio el siguiente tema musical de San Rafael a Fabricio, del cantautor venezolano Alí Alejandro I en homenaje al insigne luchador revolucionario Fabricio Ojeda, quien hoy estaría cumpliendo 88 años de edad. Es todo por los momentos en este reporte diario de gobierno. Yo me despido hasta una próxima oportunidad, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Chávez vive, la patria sigue. Buenas tardes. Hora de revolución, sonó en todos los relojes, hacia el panteón con honores, Fabricio Ojeda llegó. ¡Gracias! 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 Un운데 y la mano con aires de libertad. En tiempos de esta canción, mira, compadre, la democracia florea, al decir Fabricio Ojeda es sentir revolución. Reporte Diario de Gobierno ...más del reporte diario de gobierno, con informaciones y orientaciones de interés para todo nuestro pueblo. Hoy es 6 de febrero del año 2017, se cumplen 88 años del nacimiento de ese insigne venezolano, Fabricio Ojeda, periodista, luchador y comandante guerrillero, recientemente honrado con su traslado al Panteón Nacional, decidido por el presidente de la República, Nicolás Maduro. ...de Venezuela al ponerse al frente de las aspiraciones de justicia, de igualdad, de honestidad, de transparencia y de inclusión de las grandes mayorías de Venezuela frente al modelo económico neoliberal que pretendía hacer estragos con la sociedad venezolana en aras de cumplir con la receta del Fondo Monetario Internacional. Con motivo de este 25 aniversario, en horas de la mañana del sábado 4 de febrero, ...a ponerse al frente del proceso de registro del carnet de la patria y a garantizar que los CLAPS lleguen a todas las familias del Estado Sucre. Este sábado fue 4 de febrero y se conmemoraron 25 años de aquel 4 de febrero en que conocimos la voz, el rostro y la fuerza histórica del comandante Chávez. 25 años de aquella rebelión cívico-militar que partió en dos la historia contemporánea. También es día del cumpleaños del comandante guerrillero Camilo Cienfuegos, héroe de la Revolución Cubana, razón por la cual ratificamos nuestro cariño, nuestro aprecio y nuestro abrazo solidario con el hermano pueblo cubano. El viernes 3 de febrero, el presidente Maduro participó vía telefónica en un acto con motivo de la juramentación de Edwin Rojas como nuevo gobernador del Estado Sucre. El jefe del Estado instruyó al nuevo mandatario regional a... Buenas tardes, querido pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Los saludamos desde el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, la Casa del Pueblo. Por instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hoy estamos presentando una emisión...